Bienvenido o bienvenida, mi nombre es Eduardo Gómez, director de www.psicologialaboral.net en donde compartimos recursos basados en el conocimiento del comportamiento humano para el supervisor, para el encargado, para el líder con personal a cargo y recursos humanos para que obtengan técnicas de alta calidad y gratuitas. Suscríbase hoy inmediatamente. Vamos a hablar de cómo motivar a su grupo de trabajo, cómo motivar empleados. El primer consejo que le quiero dar es que si en este momento usted está pensando en obtener nuevas ideas, cosas diferentes de las que se hacen en su empresa, deténgase un momento. Quiero que reflexione que es más probable que su jefe o que la administración de su empresa decida repetir alguna acción que en algún momento ya se ha dado que quizás algo que es totalmente nuevo para ellos y no lo han autorizado anteriormente. Mi primer consejo entonces es, vamos a pensar inicialmente en aquellas acciones que en algún momento se han dado en la empresa, ya sea un bono, ya sea una tarde libre, algo que se ha dado pero que es infrecuente. El consejo se da porque es un asunto de recursos disponibles y de que usted tenga mayor probabilidad de que se lo vayan a autorizar. Es por ello que nos vamos a centrar en este recurso, en este tipo de ideas. Algunos ejemplos son una tarde libre, el haber comprado en algún momento algo para la diversión, en los recesos para su personal, algún bono que se dio alguna vez por un buen trabajo, algún reconocimiento por desempeño que se dio hace algunos meses, algún cambio de tarea de una persona que ya estaba aburrida de lo que hace a nuevas funciones que quizás le son más satisfactorias, eso también es una recompensa, es un incentivo de desempeño. Lo que le pido es que usted analice cuáles son aquellas acciones que en algún momento se han dado en su empresa para motivar al personal. Y ahora desde la ciencia del comportamiento humano vamos a ver cómo mejorar este tipo de acción para que tenga mayor eficacia y se vean resultados. Todas las personas que tienen que autorizar este tipo de acción muchas veces lo ven como gasto y no como inversión. Y el problema es que cuando se dan, se ignoran elementos del comportamiento humano que hacen que sean ineficaces. Entonces se le pierde la fe. Por ello no tienden a ser constantes. Y el principal elemento, anote aquí, es la inmediatez. Hay cientos de investigaciones en la ciencia del comportamiento humano que dicen que para que un incentivo sea efectivo y tenga influencia sobre el comportamiento, es decir, que este incentivo va a hacer que este comportamiento se vuelva a repetir, el premio, el incentivo, la recompensa, tiene que ser inmediato a la acción que queremos reforzar, a la acción que queremos que se repita. Si un empleado dio el máximo de su desempeño durante esta semana, esperar reconocérselo hasta un año en la evaluación de desempeño es tarde y esto no tiene efecto sobre la conducta humana. Y lo dicen cientos de investigaciones en psicología organizacional. Entre más inmediato sea el premio, el bono, el gracias que usted dé el reconocimiento, sea material o no, tiene que ser lo más inmediato posible a la conducta que usted quiere que se repita. Usted puede buscar en internet y hay cientos de investigaciones que hablan sobre el reforzamiento positivo. Tengan mente entonces, a partir de ahora, tomar un incentivo, algún bono, alguna acción que se ha dado en el pasado y ver cómo lo acomodamos para que sea más inmediato. Por ejemplo, hemos visto cómo después de una gran insistencia de los supervisores y de los encargados, con su gerente, con su administración, de decir, miren, tenemos que hacer algo para motivar, la gente viene con una monotonía, tenemos que hacer algo y después de una gran insistencia llega a gerencia y autoriza una parte de sus recursos y hace una buena inversión para sacar bonos. Para determinado mes se dan esos bonos y realmente no se nota más que en el discurso del mismo supervisor o de las mismas personas encargadas o de las personas que solicitaron que las personas hicieron buenos comentarios sobre lo que se hizo. Pero en los resultados no hay mucho cambio. Y ahí está la más fiel prueba de que no se tuvo efectos sobre el comportamiento humano. Entonces, la técnica, ahora teniendo usted este conocimiento sobre las investigaciones que hacemos en psicología organizacional, es si la empresa ya autorizó una cantidad X de recursos para incentivar, no lo usemos para dar un gran bono, que va a ser solo una vez cada tres años o un año. Tome esos recursos y divídalos o segmentelos segmentelos de manera tal que le permitan a usted utilizarlos más frecuentemente. Por solo darle un ejemplo, si la empresa autorizó 400 dólares para aquellos empleados que tuvieron un desempeño mayor en la evaluación de desempeño de un 85%, usted segmente esos recursos y no lo dé de una sola vez. Haga bonos de 50 dólares que le permitan a usted recompensar más inmediatamente y más frecuentemente diferentes conductas que son deseables. Y recuerde que sea lo más inmediato posible. Sección el incentivo, el bono, la acción, sea monetaria o no, de tal manera que sea más veces, más inmediato. Eso sí, cuide que siempre sea significante, que no llegue a ser 10 dólares por 15 días que las personas se quedaron fuera de horario trabajando para sacar la producción, porque tiene que ser significante también en algún nivel para que sea importante para las personas. Y por favor, el último consejo es que no piense solo en dinero. Para algunas personas, que llegue su jefe o que llegue el gerente y que lo sienten enfrente de ellos y le reconozcan el haberlos apoyado durante este proyecto es un buen motivador. Vaya a nuestra web, que usted va a encontrar muchos recursos más donde le explicamos el por qué. Un gracias, un reconocimiento que cumpla con la inmediatez también puede ser totalmente efectivo y puede descargar 5 videos gratuitos sobre más técnicas de cómo obtener lo mejor de las personas. Para próximos recursos de quienes se suscriben en nuestro email contaremos otros tres aspectos que hay que tener en cuenta para que los incentivos, bonos o acciones no monetarias que se ejecutan como recompensa también sean efectivos. Le esperamos. Este es un recurso más de psicologialaboral.net La misión de psicologialaboral.net es brindar recursos multimedia totalmente accesibles para cualquier persona en la empresa. Sin importar en qué posición te encuentres, puedes adquirir ideas aplicables desde hoy, energizando tus resultados y los de tu grupo. Nuestro compromiso está en brindarte los siguientes beneficios. Poder invertir tu tiempo eficazmente para que goces de más tiempo libre. Tener contacto con los resultados para que tus conocimientos se conviertan en hechos y seas un experto y un generador de logros. Aprender a motivar y a liderar a otros, complementando tu carrera profesional al máximo llevándote a un próximo nivel. Tener en un solo sitio las ideas, descubrimientos y experiencia de diferentes autores y estudios universitarios que ya han dado resultados en la aplicación para que se unan en ti todas esas habilidades y estrategias. Nos distinguen dos razones principales. Primera, entendemos tu necesidad de invertir tu tiempo y tu dinero inteligentemente, por lo que nuestros materiales no son extensos, tampoco te llenarán de discursos o conceptos estáticos, sino que se centran en darte la esencia práctica, acciones específicas que puedan potenciar tus resultados. Segundo, entendemos que se aprende haciendo. Es más provechoso una sola idea llevada a la acción que haber leído todo un libro, haber escuchado todo un seminario o una clase universitaria sin llevar ese conocimiento a la acción. hacer es la clave y nuestros recursos multimedia te dan el espacio para que puedas por ti mismo llevar nuestras ideas a la acción y experimentar los resultados.